Palmas, 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 arriba, 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 dice La fiesta de pasión de sábado, a la noche de América Y para toda la Argentina, el saludo de los palmeras Fiesta, dice Sigue la fiesta, noche yo quiero bailar Baila esta estumbia del pelo con mi mujer Beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino Gozándolo, así es que vivo yo Traigo la fiesta, noche yo quiero bailar Baila esta estumbia bien pegado con mi mujer Beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino Gozándolo, así es que vivo yo El año pasado lo pasé con una morena Pero este año voy a buscar otra más bella Que tan solo sepa bailar Y hasta el instante hay que gozar Porque al final La vida se nos va Para que lo bailen todos los señores de la Patagonia El saludo cordial de los palmeras Para que lo viva toda pasión de sábado Y esto sigue, 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 sigue Sigue la fiesta, noche yo quiero bailar Baila esta estumbia bien pegado con mi mujer Beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino Gozándolo, así es que vivo yo ¡Vamos todos! Traigo la fiesta, noche yo quiero bailar Baila esta estumbia bien pegado con mi mujer Beber mi trago tranquilo, no me importa Que se le chavetó, así es que vivo yo ¡Otra vez! Traigo la fiesta, noche yo quiero bailar Baila esta estumbia bien pegado con mi mujer Beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino Gozándolo, así es que vivo yo ¡Y es fuerte! Beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino Gozándolo, así es que vivo yo Y el aplauso para todo Pasión Para todos los amigos del país Para todos aquellos que diariamente nos siguen a través de la fanpage Los Palmeras Producciones El saludo cordial para todos ustedes de parte de sus amigos